Y ahora, señoras y señores, la última oportunidad, la tercera concursante. Bienvenida y mucha, mucha suerte. Los sueños son deseos que quieren ser vividos, anhelos, sentimientos que están adormecidos. Y que esperan ser vividos en un sueño azul, que mágico recurso el de soñar. En mis sueños vivo cosas imposibles, que despierta nunca puedo realizar. Yo sueño que un día viajo a un astro tan lejano, y sueño que una tarde me llevas de la mano. Es por eso que en las noches duermo por soñar, tal vez por eso evito despertar. Pues durmiendo ya no hay límite en el tiempo, en la vida nada me cuesta soñar. Por eso quiero soñar y nunca despertar. Porque puedo realizar todo lo que no podría despertar. Quiero soñar y nunca despertar. Porque puedo realizar ese mundo que no tengo al despertar. Yo sueño que un día viajo a un astro tan lejano, Y sueño que una tarde me llevas de la mano. Es por eso que en las noches duermo por soñar, tal vez por eso evito despertar. Pues durmiendo ya no hay límite en el tiempo, en la vida nada me cuesta soñar. Por eso quiero soñar. Discurridores de talento S.A. Sí, acabamos de ver a Rosalita por la televisión. Qué bárbara, ella tiene que ser reina por un día. Toda la familia votamos por ella. Vámonos, aquí está mi abuelito. Bueno, ay qué muchachito, ¿verdad? Como tanto la chamata. Sí, queremos que sea reina por un día. Ay, ay, chicos. Bueno, George. Sí, adónde está mi abuelito. Vámonos por Lucelito. Todos. Quiero soñar y nunca despertar. Porque puedo realizar ese mundo que no tengo al despertar. Y ahora sabremos quién es la ganadora. Ya tenemos a nuestra soberana. Y con ella, el justo homenaje a toda una ciudad. Amable auditorio, llega el momento de la coronación de su majestad, Lucero I, reina por un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!